Hola que tal gente como están? Bienvenidos de vuelta una vez más a plantas contra zombies 2 versión china Hoy vamos a jugar con una plantita que está en ambas versiones y es una planta que me han pedido en los comentarios Así que hoy jugaremos con la lanzadora oscura, vamos a ver cuáles son sus cambios que tienen esta versión Cuáles son sus mejoras y cuáles son los efectos de los dos disfraces que son los mismos de la versión internacional Así que bueno, a ver, vamos a ver primero las mejoras, cuando sube del nivel 1 al nivel 2 tiene una mejora que se llama espinas mareadas Dice así, lanzadora oscura tiene la oportunidad de, a ver está mal traducido, ok, esto no está bien traducido De lanzar bombas de gran alcance, ok, que pueden aturdir a los zombies si los golpean directamente No aturda a los zombies si los daña por salpicadura, oh mira, esto no lo hace la versión internacional A ver, básicamente dice que lanza bombas de un alcance más largo y si impacta directamente en el zombie lo puede aturdir Si el zombie recibió daño por salpicadura no lo aturdirá Después cuando sube al nivel 3 tiene una mejora que se llama crisis espinosa La posibilidad de que las bombas sean, o sea, aturdan a los zombies se incrementa, ok, ok, ok Cuando sube al nivel 4 tiene la mejora despertar de habilidad Y por último tenemos la mejora pues más fuerte que es la de nivel 5 que se llama bobinado extremo Los proyectiles ahora pueden dejar semillas que crecen en formas de espinas Que temporalmente retendrán a los zombies, o sea, van a frenar a los zombies y aparte les van a estar haciendo daño What the fuck Ahora entiendo por qué me estuvieron pidiendo bastante a la lanzadora oscura A ver, vamos a verlo acá en acción Vamos a jugar en la edad renacentista Tiene tiempo que no he jugado en ese mundo Así que vamos directamente aquí a la edad renacentista Vamos a jugar en el día 22 Y ya saben, primero la vamos a jugar sin el disfraz Y después con uno de los dos disfraces que tiene Que bueno, como les dije son los mismos que están en la versión internacional Entonces llevamos estas plantas No lleva disfraz A ver, dónde está la lanzadora Está por aquí abajo A ver, espérenme Aquí está Ok, no tiene disfraz Vamos para allá Y a ver, vamos a ver, vamos a ver Sí, o sea, la lanzadora oscura es un cardo, ¿no? Si no me equivoco es un cardo Sí, es un cardo Porque su flor es de ese color O no sé, no sé en qué planta está inspirada la lanzadora oscura Yo digo que está inspirada en un cardo Porque así es el cardo O sea, no le cuelgan las bolitas estas de color morado Sino que el cardo da su flor, es de color morado Y es una planta que tiene espinas Pero bueno, no sé A ver si alguien sabe Ahí me lo deja en la descripción Ok, a ver, no lo aturdió Ok, quiero ver ese efecto de aturdimiento Vale, no aturdió ninguno Bueno, si alguien sabe Pues ahí me lo deja en los comentarios En qué planta está inspirada la lanzadora Oh, mira, mira, mira Dejó una semilla A ver Esperemos aquí el zombie No va a llegar Ok, no llegó No llegó porque lo mató antes Pero mira Esto no lo hace la versión internacional Está dejando semillas en el suelo Que supongo que van a crecer Es como una... Un aguijón de escorpión ¿Ya vieron? Como si estuviera sacando su aguijón Un escorpión A ver, ponemos esto por aquí Ojito que vienen las bailarinas Vamos a tirar esto Ok, reventamos Oh, mira, mira Aquí arriba ya creció una A ver, ponemos otra Aquí por plantar No, no me deja Aquí Ok No sé si poner más girasoles No me va a dejar plantar ahí atrás Oh, mira, mira, mira Crecen Crecen espinas Crecen espinas Que dañan O sea, frenan a los zombies Más aparte le están haciendo daño No he visto lo del aturdimiento A ver, no he visto a ningún zombie aturdido Porque cuando se aturden Tienen un circulito en su cabeza girando El típico circulito de pajaritos girando en su cabeza A ver, ojo que viene la zombie que nos tira el perfume Pero mira Es que... A ver, espérame Espérame, espérame Quiero tomar una captura Ahorita que crezcan las espinas A ver si logro tomarla Vamos a regresar a estas bichas Para atrás Ok Ok, pues no me deja Otra más por acá Perfecto Voy a tomar una captura tal que así Es que, oye Está guapísima la planta, eh O sea, si esto lo hiciera la versión Oh, mira No puedo plantar No puedo plantar Donde ha crecido una semilla de la lanzadora oscura Ah, y también les decía Los que sepan en qué planta está inspirada la lanzadora Pues me lo dice en los comentarios Ok, eso tal que así Vale Pues, a mi parecer está muy guapa la lanzadora de esta versión, eh O sea, si eso lo hiciera la versión internacional Es que debería de hacer eso O sea, literal La lanzadora oscura lanza sus semillas Porque no es un fruto lo que lanza Son semillas Son proyectiles Ah Y pues esas semillas Aquí sí les dieron uso Ya que nacen Nacen y crecen unas Lianas espinosas A ver, vamos a ponerle su disfraz Como les digo Están los dos Los mismos disfraces de la versión internacional Y... A ver Déjenme filtrarla ¿Dónde está? Eh... Por ahí veo que me piden otras plantas Por ejemplo Me pidieron, creo que la come piedras Pero esa no tiene nivel 5 Entonces no la puedo mostrar Aquí está Aquí están los disfraces Tiene este Que es como un copetito Y una estrellita Un broche de estrella Y el otro es una gorrita Y bueno Básicamente dice que ahora Con este Con el primer disfraz Eh... La lanzadora puede aventar En lugar de 3 Ahora lanza 4 proyectiles Cuando le das nutriente Y el segundo disfraz Dice que Ahora, eh Hay un 10% De probabilidad De que La lanzadora oscura En lugar de Cuando tú le das un nutriente En lugar de lanzar una vez Que es lo normal Se active 2 veces El efecto del nutriente ¿Ok? Más aparte Hace lo demás Que el disfraz Eh... Número 1 Entonces Le vamos a dejar la gorrita Vamos para allá Que aparte es la que más me gusta Es el disfraz Es el que más me gusta La gorrita esta De... De venancio No sé por qué le dicen así Bueno Eh... Yo sé que así le dicen Vamos a poner esto por acá Ok Tal que así No, bueno En realidad no sé cómo se llama esa gorra ¿Alguien sabe cómo se llama la gorra? Yo solo sé que así les dicen Pero bueno Y eso lo escuché en los trabajos que he tenido Vamos a llevarnos otra vez la lanzadora Pero ahora con el disfraz A ver Lo bueno es que solo hay un círculo de estos Vamos a poner acá la girasol Ok No la habría puesto ahí Porque ahí viene el círculo a molestar La rueda esta La rueda de la fortuna A ver Ponemos una Aquí si me deja Sí Aquí sí A ver Espérame Acá si me deja Ok Vamos a revivir el florecimiento Mira No me dio efecto de nutriente Vamos a quitar este Vamos a poner girasol ahí Ponemos aquí otra lanzadora A ver si me da efecto de nutriente No, no me dio efecto A ver Otra más Aquí Tampoco ¿Por qué no me da efecto de nutriente? Dios A ver Ponemos otra más por acá Ok Hay que revivir otra vez al florecimiento Ponemos aquí otra lanzadora No, no me deja ahí Aquí sí me deja Otra más por acá Esa me dio efecto de nutriente Ok Solo se activó una Solo se activó una vez Pero mira Ahí están las semillas Ahí están las semillas Esto por acá Y A ver, a ver Si quiero ver Es que mira, mira cómo se ve Mira cómo se ve la planta Que crece de la semilla No, se está haciendo de noche Vamos a plantar esto por aquí así Otra vez hay que revivir al florecimiento Ponemos otra lanzadora Ok Se va a hacer de noche otra vez Esto por aquí Otra lanzadora por aquí abajo Otra por aquí en el centro Y mira Hasta el zombie stain Se tiene que detener Uy, no hice grande la pantalla A ver Ok, pues a ver Por error Le di al borde del emulador Y agrandé la pantalla Entonces se iba a ver más O sea, no se iba a ver Completamente la pantalla En la capturadora de video Entonces A ver Ya la corregí Y a ver Les estaba diciendo que No he visto que lance dos veces O sea, que me dé dos veces El efecto de nutriente Pero bueno No importa tanto También el zombie stain Se tiene que detener A reventar a las Las semillas que nacen Porque es como una planta O sea Independiente O sea, no puedes plantar Si hay una Una semilla crecida Mira cuánto nutriente me dieron Vamos a tirar nutrientes O sea, no puedes plantar Otras lanzadoras Encima de una semilla Una semilla De la misma lanzadora Porque el juego Te la toma como una planta Independiente Como si hubieras puesto Ahí otra planta diferente Porque bueno Si Yo creo que está bien Ya que Frena al zombie Es como si Deteniera Como si el zombie Se quedara atorado Los zombies Todos los que no Bueno Siempre que no sea zombie stain Mira, se queda atorado Ya vieron al zombito Como se quedó atorado En la parte de arriba Y le hace daño Debería de hacerle daño O no le hace daño Porque no le hace daño, ¿verdad? O tal vez el daño es mínimo Pero bueno La ventaja es que lo va a frenar O sea, frena al zombie Que agarra Y Es como Una Un complemento De la lanzadora Porque mientras lo tiene agarrado Pues el lanzador Le está disparando Y obviamente le está metiendo más daño Entonces Bueno Yo creo que está muy muy bien Esa Esa habilidad de la lanzadora En esta versión Ponemos esto por aquí Esto así Esto así Esto así Ok Otro más Por acá Por acá Se murió Perfecto Y ya quedó, gente Ahí está Esta es la poderosa lanzadora oscura De la versión china La verdad es que está muy potente La planta, ¿eh? He visto por ahí varios comentarios Que dicen que está mucho mejor esta versión En el tema de plantas Sí Porque hay mucha variedad de plantas Y tienen efectos diferentes Pero en el tema de bugs Tienen más bugs esta versión Que la versión internacional Así que, gente Hasta aquí dejo el gameplay del día de hoy Espero les haya gustado Como siempre Ya saben Compártanlo a tope Dejen su grandioso like Su grandioso comentario Y nada Yo me despido Nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!